Tras una serie de preocupantes errores, crecen las dudas sobre si el presidente Biden es capaz de vencer a Donald Trump en las elecciones de noviembre. Y es que una reciente rueda de prensa para demostrar que Biden sigue siendo la mejor opción para los demócratas, allí pues los resultados fueron mixtos. Si bien Biden defendió su historial y explicó en detalle su política exterior, pues también cometió errores muy notables, como por ejemplo, confundir a la vicepresidenta Harris con el expresidente Donald Trump y referirse al presidente ucraniano Zelensky como presidente Putin. Escuche este mismo. Todo esto ocurre mientras aumentan las voces que le están pidiendo a Biden que dé un paso al costado y deje el camino libre, precisamente a la vicepresidenta Kamala Harris como la candidata que sea quien enfrente a Trump. Gracias.